¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se confirma el bombazo, ya es oficial. Una empresa propiedad del Emir de Qatar y dueño del PSG Alta Ani ha comprado el 100% de las acciones del Manchester United. Y eso quiere decir que la eliminación en Champions del PSG a manos del Bayern ya tiene graves consecuencias para el equipo parisino. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente francesa muy importante acaba de informar que el Emir de Qatar va a apostar al 100% por su nuevo club, el United, dejando a un lado grandes inversiones en el PSG. La misma fuente asegura que el Emir piensa llevarse con él a Kylian Mbappé al club de los Diablos Rojos y dar la carta de libertad a Neymar Jr. a finales de temporada, aparte de no renovar a Messi. Los dos astros Messi y Neymar estarían encantados en volver al Barcelona y el club blaugrana tendría así a tiro la vuelta de los ex azulgranas el próximo verano. Cerrando de esta manera una fantástica operación que puede cambiar definitivamente el rumbo del club. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a ir a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.